Bienvenidas a un nuevo video de compras En esta ocasión les voy a mostrar primero el labial que tengo Porque luego me preguntan, es este de Diamond Beauty Y el tono se llama Disturbia número 08 Son de estos labiales indelebles Y compre el siguiente champú, este es de Palmolive Es un jabón líquido corporal Los precios se los voy a dejar aproximados en la cajita de información Porque este ya tiene tiempo que lo compre Dice que tiene 390 mililitros Compre mis desodorantes favoritos de Garnier Dos de estos que son de la línea fresquísima 48 horas Voy a probar por primera vez este champú que es de Saba Diario Es jabón íntimo de uso diario Dice que tiene una sensación de frescura prolongada Con extracto de menta de agua Tiene 200 mililitros También fui por mis repuestos de Kotex Que son los diarios Estos tienen 92 protectores También chicas me compre este que dice que es Aquamarina 226 No me acuerdo si había comprado este aroma Pero bueno Lo adquirí Voy a probar estos dos champú Compre dos para estarlos probando Porque la verdad estaba leyendo Y me interesaron mucho Dicen capullo de seda Y también nos dice que es El champú se llama Bioxpert Y dice también control caída Aquí hasta abajo Y contiene mucho producto 650 mililitros Así que estaré probando También me encontré este aromatizante En el ahorrera Dice que se llama Soleil Y es de Cherry y Kiwi 200 mililitros Pues para Esto es para la habitación O cualquier lugar Es un aromatizante Vamos a estarlo probando Vamos a probar también esta crema corporal Es para bebé Pero yo la voy a usar Ya saben que luego uso Líneas de bebé Y este dice Relaja y suaviza Es igual de gris Y es de lavanda y lechuga También me compré una vaselina Este es de la marca Nouvelle Esta no me gusta mucho el empaque Ahorita ya se lo quité Es de esa pegatina Que de verdad no se puede retirar tan fácil Y vean como quedó Pero bueno Ya lo pude retirar Y bueno Este también En el ahorrera lo adquirí Pasemos a lo que es prichos Porque ya saben que en ahorrera Siempre tengo que pasar a prichos Que está ahí En lo que es cajas Enfrente Y me compré algunas cosas Sobre todo lo que es la línea De cut cake Me compré esta pluma Que parece helado Y te da lo vio Mi sobrina Se lo quería comer Entonces de esta hay dos presentaciones Esta que es como de mango Y la de chocolate Me gustó más esta No me traje las dos 17.90 También compré esta De esta hay dos También Lo que es el Lo que es el empaque Hay en rosa Y esta en verde También vean Este si No me lo iba a traer Pero me dijo mi cuñada Que estaba bien bonito Y bueno Pues no dudé Y me lo traje Este es una dona Bueno Simula una dona Pero son notitas Para anotar ahí Cualquier información Y tiene también Su lapicero Esta bonito También me traje Estas notas Que la verdad Yo no es que las coleccione Pero si las ocupo mucho En el consultorio Luego aquí anoto Los teléfonos Ya sea de mis pacientes Ya sea de Otro tipo de información Entonces Dice que contiene Dos piezas Y cada uno Tiene 50 hojas También me traje Este Que dice Que son gomas Son cinco piezas Igual Super kawaii Muy bonitos Es como si fueran Distintos pastelitos Esta parece crepa Y una carita de perrito Me gustan mucho estas Había otro Pero este no Vamos en el prichos Que está cerca de mi casa No está Sin embargo Lo vi en una página De facebook De chachareras Que yo estoy también ahí Y la verdad es que Me enamoro Porque tenía como una paleta De hielo De chocolate Pero no la encontré Solamente me compré este Y ya para terminar Con esta línea Me compré Esta libretita Es una libreta En forma de helado También Y un lapicero Bien integrado Está súper bonito Les digo Para las notas Me gusta Había también El de Me parece que era En lugar de chocolate Fresa También habían otras cosas Habían unos cuadernos De esta misma línea Y había una latita Pero La verdad es que ya Dije Ya es mucho Mejor me traigo Nada más Lo que más me gustó Y por último En prichos También vi estas limas Esta es una lima De cristal Contiene dos piezas Y su Pues su cubre lima Está bien La verdad es que Le voy a dar un buen uso Ya saben que a mi Me encanta esto de las uñas Y Está increíble Que sea de cristal Bueno Todo eso fue en prichos Ahora regreso otra vez Con la verdad Porque se me estaba olvidando Una suscriptora Me recomendó Este desodorante De adidas Niñas Hasta que lo encontré De verdad No lo encontraba Y Si es tipo gel Dice que tiene 24 horas de protección Antitranspirante Y Lo voy a estar probando Se ve muy prometedor Me costó como 35 pesos La verdad es que No es tan económico Como los de Oba o Garnier Pero lo voy a estar usando Y por último Este Lo encontré Mis favoritos Yo creo que ya Les dimos Mucha promoción Porque ahora si No los encontré Que son De 10 pesos Estos son unas bolitas Para Para aromatizar Lugares pequeños Entonces no me quedó De otra Y me traje este Yo muy sacrificada Este Pues está todo en inglés Pero es un aromatizante Ambiental De No sé de qué aromas Huele súper rico Y creo que Y creo que me va a durar Mucho Tiene 170 gramos Este me costó Aproximadamente 25 pesos Por último También compré Estas toallas sanitarias Que son de Cotex Se llaman Maxi Contienen 30 toallas Me gusta Porque ahorita Este paquete Está trayendo Latitas Coleccionables Son 5 Aquí por la parte De atrás Se ven No sé por qué Pero a mí nunca me toca La que más me gusta Esta es la que a mí me gusta Pero no la encontré Esta es la que viene En estas toallas Son 5 Como pueden ver Estas ratitas Para mí Luego son muy prácticos Porque ahí guardo Muchas cosas Son multiusos Y bueno Está bien Me costó Aproximadamente 58 pesos Dos pequeñas compritas En abón Son las siguientes Cremas Esta crema Es de la línea Car Solo que Esta es de noche Y esta es la de día Hay algunas diferencias Por ejemplo La de día Nos dice que es Para todo tipo de piel Crema facial Con filtro solar Esa es la diferencia Con colágeno Y elastina Y la de noche Solamente tiene Crema facial Con colágeno Y elastina Entonces Esta la de día Es la que tiene Filtro solar Eso es buenísimo Porque ya saben Que tenemos Que protegernos De los rayos Ultravioleta Así que Cada uno Me costó 25 pesos Ahí en abón También me pedí El siguiente Herramienta Que esta es Una pinza Pero es una pinza En forma de corazón Ahorita se los voy a mostrar Vean Es súper chiquita Y bueno Aquí está La pinzita Me costó Como 15 pesos Está muy curiosa Por eso lo compré Ya en un puestito Ambulante También me compré Este que Fíjense que Yo no le daba Como garantía Pero si son buenos Es una quitapelusa Dije Bueno Por 10 pesos Está bien Yo les posteé En mis redes sociales Cuando llegaron Estas Que son Los gel Antibacterial Llegaron a la farmacia Guadalajara Se acabaron Muy rápido De verdad Que se vendieron Mucho Esto se los mostré Yo en un video Pasado Sin embargo Se los estoy presentando Porque sacaron Otras versiones Aquí me está Faltando uno Solamente Sacaron tres más Que es El pandita El cerdito Y también El gatito Que ese no lo tengo Estaba Agotado Pero Pienso adquirirlo Son gel Antibacterial Y bueno Estos La verdad Es que No me acuerdo El precio Porque estos Me los compro Mi hermana Pero Los van a encontrar En farmacias Guadalajara Lo que si Me acuerdo Es que también Compré este Que es un Refrescante Es para el aliento Es sabor menta La verdad Chicas Es que me costó Económico Me costó Como 20 pesos Ahí en farmacias Guadalajara Eso es todo Chicas Estas son Mis mini Compras Porque La verdad Es que No quiero Tenerlas Amontonadas Mejor Se las voy Mostrando Conforme Ya haya Acumulado Algo Nos vemos En la próxima Hermosa Las quiero Muchísimo Recuerden Que tengo Redes Sociales Suscríbete Bye Bye